Es nepalés, tiene 72 años y ustedes sabrán por qué ha recibido el título del hombre más pequeño del mundo. Tras reclamar por varias semanas el tan anhelado título, el libro de récord Guinness reconoció al nepalés de 72 años como el hombre más pequeño del mundo. Chandra Bahadur Danji mide exactamente 54 centímetros. El pequeño hombre aseguró que este reconocimiento compense en cierta manera tantos años de sufrimiento y por eso es un día muy bueno para él. Las causas de su pequeña estatura siguen siendo un misterio, pero la mayoría de hombres y mujeres, designados como las personas más pequeñas del mundo, sufren de enanismo primordial. 12 y 46, momento de hablar nuevamente de deportes. Ya viene Irina Schaik, la guapísima rusa que le decían que era la fea, la fe del salón y ahora es la más bella de las modelos en todo el mundo. Está con Cristiano Ronaldo, el churro portugués. Pero eso para más adelante. Antes vamos a repasar los goles más importantes de la Liga de las Estrellas. Real Madrid venció como visitante al Rayo Vallecano de Vallecas, Teresa Rivero. El estadio del equipo de la Franja y golazo de taco del portugués del novio de Irina Schaik. Mira el taco, el recurso derecha del gran Cristiano Ronaldo con camiseta alterna. El Real, camiseta roja. Este equipo va a paso de campeón. Le ha sacado 10 puntos al Barcelona en la Liga Española de Primera División. Mientras que el equipo de Messi, miren lo que hace Messi para más adelante. Antes vencieron 2 a 1 al Atlético de Madrid. A los 36, el brasileño Dani Alves.